Con saluditos a mi gente que se encuentra lejos, lejos Como quisiera volver al pueblo donde nací Donde con mis ilusiones de ti yo me despedí Años sin años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, como poder olvidar Tantos amigos sinceros, como poder olvidar Como poder olvidar al pueblo donde nací Dios me conceda algún día el poder volver a ver Toda la gente que quiero y que me quiere también Como quisiera volver, como quisiera volver Años sin años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, como poder olvidar Tantos amigos sinceros, como poder olvidar Como poder olvidar al pueblo donde nací Dios me conceda algún día el poder volver a ver Toda la gente que quiero y que me quiere también Como quisiera volver, como quisiera volver Y suena bonito Es Barbie Records Eh, 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 eh Gracias.